El día de hoy vamos a tener uno de esos episodios en los que realmente profundizamos y hacemos esos pequeños ajustes en las profundidades de tu ser que hacen que todo tu despliegue, que toda tu manifestación por la realidad cambie rotundamente. Hoy vamos a ver tres pasos, tres partes, tres fundamentos para que realmente puedas desarrollarte y desenvolverte como la divinidad que ya reside dentro tuyo. Pero bueno, te voy a platicar un poco de mí, te voy a platicar después de cada uno de los fundamentos de las bases que van a hacer que cambie tu interior y también tu forma de manifestarte, o sea, todo lo que causas, todo lo que haces y cómo lo haces y desde dónde lo haces. Para que no solo te percibas y vivas desde un espacio de alta energía, de fluidez mental y de sentir que surfeas la vida en vez de que la vida es una ola que te revuelca, y para que en última instancia puedas manifestarte desarrollando el entorno que realmente deseas conseguir. Para que puedas vivir en lo que me gusta llamar la estructura o el modelo de vida del identideus, que es simplemente eso, la identificación, la identidad de divinidad. Desidentificarte de todos los límites culturales que te han sido instalados para que tengas el sistema operativo humano en este cuerpo biocomputadora y que puedas actualizar tu sistema operativo a la mejor versión, más elevada y de mayor nivel interno, que al final va a ser lo que cambie toda la forma en la que te desenvuelves en la vida para que cambie todo lo que te rodea. Si estás preparado, quédate conmigo porque hoy tenemos un episodio especial. Hoy tú y yo vamos a dar un paso al siguiente nivel. Yo soy Jero Cronengolt. Nos vemos del otro lado. Y bienvenidos una vez más, queridos amos de la realidad. Te saluda como de costumbre tu master coach, Jero Cronengolt. Ahora, sí, sin fanfarronear demasiado, quiero pasar un poquito a compartirte cómo he llegado a estar aquí el día de hoy, ¿no? Porque dicen que toda buena enseñanza debe compartirse con el linaje que trae para que uno pueda entender el valor de la enseñanza y también que no simplemente es algo que me estoy inventando, ¿no? Que hay una base no solo de mi experiencia de vida y de toda la teoría que tengo dentro, sino de también mi desarrollo que me ha permitido tener distintos ángulos de la realidad en un plano muy amplio para poder realmente hacerme una imagen a gran escala de cómo funciona la existencia individual, la existencia colectiva y más allá de la existencia, la manifestación del universo y del espacio-tiempo e hiperespacio eterno y también a veces limitado, ¿no? De lo infinito a lo finito. Y desde aprender a ver y obrar desde estos espacios donde ya no obras de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, es que vas aprendiendo a activar todas estas partes que en gran parte ya están dentro tuyo. Solo es contactar con la parte de tu interior que lleva a cabo ese proceso, activarla, aprender a usarla y después dejarla ahí en piloto automático para que ya estés todo el tiempo en ese estado, ¿no? Pero claro que al principio, como cualquier práctica, como cualquier habilidad, como cualquier competencia, tienes que primero reconocer que hay mucho que no conoces de ti mismo y del universo, empezar a conocer eso, conocer eso, empezar a desarrollar nuevas habilidades, practicar esas habilidades y finalmente integrarlas para que toda tu vida sea la vida que ya no lleva a cabo un niño pequeño que no sabe hacer nada, sino alguien que está un poco más definido, pero definido desde un espacio también muy, muy, muy flexible y muy amplio y que amplía todas tus capacidades en vez de reducirlas a un solo espacio. Pero de eso ya estaremos hablando. Lo que quería compartirte es que sí, sí tengo un campo de experiencia y entrenamiento, no solo teniendo, sí, toda la parte de los títulos y certificados más elevados, del nivel más alto que se puede tener de coaching, mentor de coaching, todos los tipos de coaching, de individual y personal avanzado colectivo organizacional, porque fui entrenado en una escuela de carácter y estoy certificado para llevar a cabo mentorías también en el tema del desarrollo de carácter en mi campo favorito, que son las expediciones a zonas de alto riesgo, a zonas que realmente retan tu mente y todo, tu cuerpo, tu desempeño, tu estado físico, mental y la conexión entre ambos, ¿sabes? La montaña, la selva, el desierto, esos puntos donde realmente tienes que estar despierto si quieres sobrevivir. Al mismo tiempo, no solo llevé mi carrera en la escuela de carácter de Outward Bound, sino saqué todos los certificados, estuve con la International Coaching Federation, trabajé con directivos de algunas de las empresas más grandes, con algunas de las personas más ricas del mundo, sin duda de las más ricas de este país, de entrada, y tuve la oportunidad, no vengo a fanfarronear todo de mira lo que tengo, lo que soy, porque no, yo trabajé con ellos, he coachado a algunas de estas personas, he estado en los grupos que coachan a empresas, a miles de personas, en corporaciones gigantescas, justamente para alcanzar el máximo rendimiento interno, o sea, sentirte excelente, y externo, o sea, conseguir todo lo que quieres, y que haya una alineación entre tu interior y tu exterior. Hay, fundamentalmente, tres cosas que van a hacer que puedas realmente reprogramarte desde lo más profundo de tu ser, para que consigas resultados que no solo inmediatamente digas, ay wey, ya hubo una diferencia en todo, sino que se queden y a largo plazo perduren, ¿no? No que la diferencia la hagas, o hice lagartijas y no me volvía a inspirar a hacer lagartijas durante otros tres años más, ¿no? ¿Cómo haces que se mantengan estas cosas? Haciendo realmente ajustes profundos en tu entendimiento de ti mismo, de la realidad y de tu conexión con esta, o tu forma de involucramiento con esta misma, y en el poder que tienes, en lo que eres, no tanto en lo que haces, o sea, sí, obviamente tus hábitos son base, y ahorita vamos a pasar a eso, pero mucho más empezando por tu mente. Y ese es el primer fundamento, quemar karma. Tenemos que empezar desde una base, desde la cual, pues, si naciste al menos en los noventas, lo más seguro, o sea, de 1999 para abajo al menos, y después también en su mayoría, lo más seguro es que vengas de un sistema ideológico de endocrinamiento mental que tenga más o menos unos dos o tres mil años siendo obsoleto. ¿Por qué? Porque hemos vivido los últimos cinco mil años en distintas partes del mundo de distintas formas. Claro que cada parte ha tenido su lado más iluminado, más conectado y más científico, pero a gran escala hemos vivido dentro de la ilusión de mitos que se han dado por hecho como realidades, ¿no? Mitos que hacen que olvidemos que esto, lo que consideramos realidad, solo es el universo sucediendo, y nosotros somos parte de eso, somos un acorde en la canción cósmica, ¿no? En el momento en que tú crees que tú eres algo apartado de todo lo demás, y no solo que eres algo apartado, sino que, a diferencia de todos los demás, tú estás del lado correcto, tú estás con la deidad correcta, tú has sido el elegido por el aspecto o el arquetipo correcto del cosmos, y tu realidad en ese momento no solo te hace sentir que eres especial frente a tu dios, sino que al mismo tiempo hace que la realidad desde tu percepción individual esté vestida o disfrazada con muchos velos imaginarios y súper, súper poco precisos, ¿no? Con muchos velos ideológicos y religiosos que pueden tener sus enseñanzas hermosas y su poesía y sus cantos, y que claro que esconden secretos antiguos en un lenguaje arcaico y muchas veces también poco preciso o de una forma en la cual el símbolo ya no se relaciona al verdadero significado que tenía antiguamente, ¿no? En ese momento es en el cual nos podemos dar cuenta que, pues sí, realmente el primer paso para la evolución no viene en ir hacia adelante, sino en ver hacia atrás, en integrar todas las enseñanzas, porque estamos aquí hoy porque, de una forma u otra, contra todas las posibilidades, logramos como especie, aún peleándonos y matándonos entre nosotros, sobrevivir hasta este punto en el espacio y tiempo. Y eso ha sido gracias a que nos hemos ido regulando de unas formas más agresivas a veces, de otras formas más espirituales, a veces de otra forma más dogmáticas y duras en otros casos, ¿no? El caso es que mientras nos peleemos con el pasado, mientras digamos ellos eran tontos, nosotros somos inteligentes, lo cual no es cierto, solo son tiempos y espacios distintos, es una conciencia diferente la que está percibiendo la realidad. La realidad no es la misma hoy a la que era hace cinco años, porque ya la tecnología, el entendimiento, lo que se ha investigado, lo que se ha entendido, pa, 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 ha ampliado tanto nuestro entendimiento de lo que somos como humanos, que realmente ya no podríamos definirnos de la misma forma que lo hacíamos hace cinco, diez, mucho menos cincuenta, sesenta años, ¿no? Mucho menos hace doscientos, trescientos años, desde Einstein, que ya es un pensamiento post-euclidiano, post-newtoniano, más relativista y tirándole a lo cuántico casi, o buscando ahí el empezar a relacionar estos dos universos, amplía nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de lo que somos, además de que amplía todo lo que ya se descubrió en el pasado y que quizás todavía no se había ordenado correctamente. Ahora, el primer paso para la evolución total de la conciencia es desaprender. No olvidar, porque hay que recordar, hay que investigar, hay que aprender todo lo que como humanidad hemos logrado adquirir y juntar hasta este momento, y a partir de esto empezar a crear. Pero lo primero es desaprender, y para eso hay que quemar el karma. El karma se traduce como creencias obsoletas que vienen de generación a generación de ser como instaladas, programadas, heredadas, enseñadas, porque así nos enseñaron que tenía que ser, porque así tenías que cumplir con tu arquetipo de lo que es masculino o femenino, porque así tiene que ser el hombre y la mujer, porque así se hacen esta familia, porque esto está bien y esto está mal. Tenemos que darnos cuenta que sí, en la práctica tenemos que ser suficientemente conscientes y coherentes y despiertos para poder diferenciar qué genera una ganancia para el individuo, el colectivo y el ecosistema, y qué genera una pérdida, qué es bueno y qué es malo, dónde gana uno y otros pierden, y dónde hay un ganar-ganar, una simbiosis constante, ¿no? Y tenemos que encontrar la forma de dirigir esa mentalidad ética hacia ese ganar-ganar, no desde una moral religiosa de lo que es malo y demoníaco, bueno y santo, profano o divino, sino desde una parte mucho más práctica, lógica, justa y bien organizada, ¿no? Que claro, lo que más hay en este siglo es confusión, demasiada información mala y muy poca información buena y muy poco entendimiento y muy poca organización de las piezas que uno empieza a tener, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para mostrarnos piezas del rompecabezas, para que yo refleje lo que vi por acá y te lo deje aquí para acelerar tu camino y que puedas ver un poquito más, mucho más rápido en mucho menos tiempo y al mismo tiempo para que sigamos reflejando y compartiendo, ¿sabes? Se haga la red, está la red de Facebook, está el libro que justamente apoteosis el camino del suami va de eso, de hacerte el amo de ti mismo a través de primero que nada tener un entendimiento mucho más objetivo y sólido o preciso sobre la historia del universo de la Tierra, de la psique humana, o sea, ¿sabes? La historia de la realidad y la historia de la realidad imaginaria humana y entender un poco de cómo funciona todo, ¿no? No hay polarización, no tiene que haber blanco y negro, bueno o malo siempre, ¿no? Si hay un camino que va hacia un lado simbiótico y uno que va hacia un lado parasitario, pero esto tenemos que verlo mucho más como una forma de comportamientos que sí se aceptan porque generan un bien para todos y que no se aceptan o que se controlan y dirigen de una forma distinta hacia los cuales puede haber algo más parasitario y claro que esto empieza desde nuestro entendimiento de qué somos, de qué somos capaces, de qué es nuestra mente, de, o sea, ¿sabes? A mí me parece muy banal que nos digan como que somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza y que somos los elegidos y que ya, ya la hicimos, solo pórtate bien y ya. ¿Pórtate bien para quién? ¿Para Dios en el cielo o para el sistema político que gobierna tu país con todas sus leyes, ¿no? Ahora, Dios en el cielo, sea lo que sea el creador inteligente o simplemente el azar cósmico, creo que de cierta forma logra ordenarse en la Tierra y que justamente una expresión de lo que es, es nosotros organizándonos, ¿no? Y esto empieza con organizar nuestro interior. Primero, obteniendo una visión mucho más precisa y amplia de la realidad y segundo, empezando a metaprogramarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de vivir dentro de la programación social que nos fue instalada a media que íbamos creciendo con su set de creencias, de que está bien, de que está mal, de qué emoción tienes que sentir, de cómo tienes que reaccionar ante esto, de qué sí te gusta y qué no te gusta, qué hace esta familia y qué no, qué hace este grupo de amigos y qué no, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Amor, odio, dolor, este, amor, miedo, ¿no? Es como la separación y polarización primaria. Y tenemos que ir a una visión mucho más unificada donde veamos desde una realidad más cuántica que todos somos básicamente cuerdas de luz vibrando en el vacío y abismo cósmico y que lo que llamamos vida es más bien una experiencia, un acorde que se consigue cuando hay una variación de movimientos cuánticos entrelazados que producen todo lo que definimos y percibimos como realidad. Hay que pasar a vernos no como animales construidos por Dios, sino como biocomputadoras cuánticas que tienen el poder básicamente de que para que tú te saques un moco tengas que mover solo con imaginarlo 50 trillones de células vivas que componen tu cuerpo y otras trillones de células que ni siquiera son parte de ti pero habitan dentro tuyo y te ayudan a vivir y son como tus amigas, aliens pequeñitos que viven adentro de ti y te ayudan a mantenerte, ¿sabes? Este, en el momento que empiezas a conectar con cada uno de los 7 octayones, o sea, 7 y como 50 ceros, este, de átomos que componen tu cuerpo que empieza a haber más coherencia entre tus pensamientos y tus acciones internas y tus reacciones externas, empiezas a programarte, empiezas a ya no solo vivir desde la percepción que te fue heredada a través de los filtros de realidad que te fueron dados por la ideología, por la cultura, por la educación, etc, 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 y empiezas a percibir la vida desde un espacio donde tú eliges cómo percibir las cosas, tú eliges qué creencias vas a usar como creencias base teniendo en cuenta que las más base tienen que ser suficientemente flexibles para que puedas permitir que todo esté en el eterno cambio en el que está, pero al mismo tiempo suficientemente sólidas y precisas para que también estés bien enraizado a la realidad desde un espacio que te sea también psicológicamente confortable, ¿no? Que te permita tener espacio de desarrollo, de fortaleza, de reto interno y externo y al mismo tiempo te dé la comodidad de no sentir que el mundo se te está viniendo abajo a cien mil kilómetros por hora aunque así sea, ¿no? A muchos más. Toda la primera parte del proceso de identificarte con la divinidad de despertar este Ideos es justamente eso, dejar de percibirte dentro de los filtros y pensamientos y creencias sociales preestablecidas humanas y empezar a crear nuevos sets y procesos de pensamientos, de creencias que te acerquen más a una visión de ti mismo como una manifestación de la divinidad y no como un juguete de la divinidad, ¿sabes? Para que cambie de entrada dentro de tu mente el espacio desde el cual estás obrando, lo que tienes permiso o poder de hacer y lo que no y claro que esto viene también con toda una parte de trabajar con valores, de trabajar con una ética personal y una ética colectiva mucho menos desde un espacio de ley pero más de un espacio de ley personal y ley colectiva porque para eso es la ley, ¿no? Para que nos llevemos bien, para que podamos llevar un cambio constante y desarrollo constante y realización constante sin necesidad de dañar al vecino pero eso es otra parte. Ahora, ya que trabajaste con tu interior ya que estás llevando un proceso como un poco más profundo de trabajo con tu mente con el desarrollo de tu identidad y de tu percepción de ti mismo y del cosmos empieza a haber un trabajo de personalidad de el desarrollo social de los hábitos de cómo tú no eres lo que piensas tú no eres lo que crees ser tú no eres lo que crees que el otro cree que tú eres tú eres por un lado el silencio que está detrás de todos tus pensamientos el silencio desde el cual se despliegan los pensamientos y acciones eres la calma que escucha todo hasta atrás de todo lo que ese ruido mental que hay y al mismo tiempo en tu manifestación humana divino humana eres la suma de todas las acciones que llevas a cabo entonces sí viene toda una parte donde hay por un lado que trabajar con tus hábitos diarios con qué haces desde el primer segundo que abres los ojos que te autoprogramas para hacer yo te comparto y pronto si te interesa coméntamelo si te interesa que haga un video sobre mis rutinas matutinas y cómo lo llevo a lo largo del mes para estar desde que despierto en un estado mental de máximo rendimiento y fluir a lo largo del día si te interesa coméntamelo aquí abajo si no de todos modos coméntame algo para ya sabes darle lo que le gusta al algoritmo deja tu like suscríbete todas esas cosas bonitas que ayudan a que este canal siga creciendo y que claro que si te mantienes aquí constantemente y checas ya las 300 videos listas de reproducción por temas quieres aprender a modular tu voz coaching de voz gratis ahí está quieres ser mejor en las dinámicas ahí está quieres subir tu nivel socio status ahí está este canal ya lo tiene y chécalo ya está todo eso ya hay en el contenido y seguiremos como siempre compartiendo solo oro puro molido en un embudo digital metido en tu cerebro de mi casa para el mundo de aquí con amor continuemos lo que sigue es empezar a trabajar con la personalidad y si también en la página web superamind.com diagonal guía del carisma te dejo aquí el link checa porque hay toda una guía artículo por artículo para ir trabajando tu carisma gratis no te voy a cobrar nada ni tienes que dejar tu correo aunque también te recomiendo suscribirte para que estés recibiendo las actualizaciones que llego a mandar cuando hay algo importante y constantemente para que también te estés actualizando con el contenido que te da un feedback rico porque no me haces decir que esto se te hace súper pesado pero que al mismo tiempo te deja algo de valor no solo 15 minutos de hablar de mi para 33 segundos darte un quote motivacional de Osho o alguna cosa así aquí puro experiencia teoría sabes de mi para ti lo que sigue es trabajar con tu personalidad tus hábitos van a empezar a forjar tu cuerpo a forjar tu realidad a forjar tu entorno también de lo que ya hablaremos en un momento pero sobre todo tus hábitos digo quédate hasta el final si ya llegas hasta acá venga quédate hasta el final porque neta vamos a seguir aquí metiendo 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 tus hábitos van a ser a gran escala tu vida van a poco a poco ir forjando tu cuerpo ir forjando tu mente ir forjando tu poder mental sobre tu cuerpo para eso también yo llevo lo del hielo las duchas en hielo o duchas con pura agua fría la respiración y la retención te ayuda a empezar a sentir esos momentos de pánico de crisis y controlar tu cuerpo y decirle estate quieto un poco más yo controlo el dolor yo controlo la temperatura yo controlo los pensamientos yo controlo las emociones y cuando empiezas a estar en ese centro de control desde el cual todo gira y todo se mueve en vez de que tú estés girando como loco empiezas a estar en un espacio mucho más centrado enraizado y empoderado también desde un poder personal real de autoestima elevado porque básicamente tu entendimiento de ti mismo es ser la divinidad ilimitada aquí pudiendo experimentarse en un sinfín de posibilidades sin tener realmente ningún límite más que el de tu mente y el de lo que puedes usar tu mente para manifestar porque si no importa donde estés en qué estrato de la sociedad he estado en lo más bajo he dormido en la calle y limpiado cacas de perro del pavimento para vivir y también he tenido la posibilidad de vivir en la mansión y tener la experiencia de alto nivel y de ayudar a la gente a ver que no solo es eso de subir de nivel si hay que tener una experiencia lo más amplia que puedas pero sobre todo creo que la cosa va a justamente ampliar tu experiencia y después pasar a un espacio de metaprogramación de que ya que tuve todas estas experiencias sigo ampliándome aprendiendo leyendo y todo pero empiezo a crear mi nueva realidad empiezo a crear cultura en vez de a solo seguir las tradiciones viejas empiezo a crear nuevas tradiciones actualizadas a mi espacio y tiempo que mejoran los procesos internos en mi día a día y externos en todo y esto obviamente también va con una parte de personalidad de tus habilidades para comunicarte de trabajar con competencias que te permitan por un lado comunicarte con mayor claridad y precisión por otro comunicarte de una forma carismática que cuando tienes que ser líder se sienta liderazgo se sienta que hay más punch que realmente estás moviendo a la gente y cuando tocas está relax estás relax y sabes hacerlo y puedes estar ahí puedes permitirte tener ambas partes la de ser muy duro y la de ser suave la de ser rudo y la de ser vulnerable la de estar en éxtasis y de repente también caerte y tener una catarsis apocalíptica tocando fondo eso siempre también nos impulsa a quemarnos para resurgir de nuestras cenizas y en este transcurso ir trabajando tus habilidades interpersonales ir trabajando en tu personalidad en tu forma de comunicarte en ser más placentero para ti mismo al pensar y si para los otros en cómo te expresas no es cambiar quién eres es cambiar tu forma de expresarte a una que sea mucho más adecuada para el propósito que quieres conseguir y que además la gente lo sienta más rico que haya un ganar-ganar que la gente disfrute escucharte porque escucharte es rico porque es ligero pero también porque tienes ese punch y esa parte para motivar para mover ¿sabes? no tienes que ser la caricatura de la televisión acá sí, todos vengan equipo liderazgo desde donde tú eres aprender a fluir desde tu centro y de adentro hacia afuera expresándote finalmente la tercera parte el tercer fundamento es ahora sí trabajar y dominar y manifestar el entorno que sea congruente con lo que eres internamente con cómo te expresas pues básicamente tu entorno va a empezar a transformarse ¿no? por un lado tu entorno inmediato tu habitación el feedback que tienes ¿no? digo desde escribir en el espejo del baño recuerda estar feliz recuerda evocar dicha recuerda que ya estás completo recuerda estar en tu centro y obrar desde la luz interior e infinita desde el espacio divino que yace dentro tuyo porque no solo lo digo desde el wishy-washy místico literalmente dentro de de ti hay un espacio infinito fractalmente así en matemática fractal dentro de ti existe el infinito y tú ya eres el infinito y a nivel cuántico estás conectado con todo el universo y a nivel físico eres el universo expresándose y tienes todas las propiedades del cosmos y mientras tu cerebro pueda pueda pensar tres pensamientos seguidos de una forma coherente puedes desarrollar el poder mental las habilidades expresivas y el desarrollo y transformación de tu entorno necesarios para vivir en un constante loop de retroalimentación en el cual estás transformando tu interior eso hace que transformes tus acciones eso hace que transformes tu entorno y tus resultados y eso te transforma de regreso entonces constantemente te estás transformando y evolucionando una versión mejor de ti misma pero como lo haces de cosas chiquitas en cosas chiquitas no se siente tan pesado sino al revés es muy rico y de repente nada más ves esa curva de crecimiento exponencial y esto pasa después a tener un alto nivel también en tus amistades en tus círculos sociales y no necesariamente hablando económicamente que claro que es importante también que la gente que te rodee pueda producir valor valga para el sistema y para la sociedad ¿no? no que tengan una aferración al dinero sino que entiendan que el dinero no es la meta sino una herramienta para lograr algo más grande y que también entiendan cómo conseguir ese flujo de cash y constantemente no lo estén acumulando sino que lo estén transformando en cosas que transformen su entorno y su interior y de esa va todo el tercer fundamento de un desarrollo realmente íntegro de un círculo social fuerte de gente que realmente te resuene puras cosas chidas porque tristemente la mayoría de nosotros nos quedamos con los cinco amigos de la primaria o del colegio los primos que nos tocó tener por donde crecimos ¿no? y muy pocos realmente amplían activamente y buscan ampliar activamente constantemente sus círculos no desde un espacio parasitario de voy a conseguir a alguien para sacarle sino desde un espacio de realmente estar todo el tiempo teniendo interacciones sociales y sumando 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 y fluyendo y moviéndote y sí teniendo todo tipo de interacciones un poco o sea la parte social por un lado la parte intelectual por otro y la parte de actividades con otros y eso va a ir reuniendo a tu tribu ¿sabes? tu vibra va a ir llevándote hacia lo que eres afín y al final donde te muevas entre tus afinidades vas a conocer gente que se afina a tus afinidades y si resuenan en cuanto a tema de valores pues lo más congruente sería que esta persona se agregue a tu círculo y eso te amplía a ti al círculo de esta persona porque de ahí empiezas tú también a surfear entre el océano social y estos tres puntos básicamente son el centro de mi entrenamiento Aideos que ya está disponible y que lo hemos puesto en el precio más bajo que lo podemos poner para todo el contenido y esfuerzo que hay detrás porque realmente es de esos así que alrededor de veintipico de horas resumimos no solo contenido de docenas y no es que cientos de libros sino de miles de horas de experiencia en un taller práctico íntegro y profundo de desarrollo personal para que lleves toda tu existencia al siguiente nivel recuerda que está el grupo de Facebook también y que está la página de Instagram donde constantemente estamos haciendo esto feedback que todo lo que resuene alrededor tuyo que tu entorno que tú estás constantemente moviendo y transformando te ayude a ti a crecer y tú transformes para bien tu entorno y entonces logras entrar en un bucle que te lleva a una transformación constante hacia arriba te despiertas empiezas controlando tu mente tus hábitos todo lo que haces para tener un estado mental sólido y muy disfrutable y a lo largo del día vas acomodando tus actividades y tu forma de llevarte a través de estas actividades de forma en las que no se siente un estrés nunca sino que va surfeando hay retos y hay momentos de un poco de tensión pero solo para después relajarte y continuar con la ola pero bueno eso es todo por hoy en los siguientes episodios vamos a seguir viendo estos temas uno por uno a mayor profundidad así que si te ha interesado mantente sintonizado porque estamos pasando al siguiente nivel si llegaste hasta aquí escribe un 5 en los comentarios para que sepa que hay gente llegando hasta el final checa las listas de reproducción checa el contenido dudas cualquier cosita déjalo por aquí mantente sintonizado nos vemos del otro lado y y y Gracias por ver el video.